Empezamos viendo lo que es un plan de 20 viviendas que está muy pero muy avanzado, que se estima que alrededor de fin de año, principio del que viene, estarían terminadas. Estuvimos viendo y apreciando la calidad de las viviendas y también el lugar donde están emplazadas, dado que hay necesidad habitacional en el distrito. Venimos avanzando no solo con esas 20, sino con 54, son 54 viviendas más que se llevan adelante con cooperativas, con trabajo local y ahora entregando 4 nuevos patrulleros, con esto toda la flota de patrulleros, tanto urbanos como rurales de Pila, está a cero kilómetros. El ministro Berni viene desarrollando esta tarea de reemplazar lo que es ni más ni menos que las herramientas de trabajo de la policía de la provincia. Estamos sustituyendo tanto en el conurbano como en el interior de la provincia porque sin instrumento de trabajo la seguridad es imposible. Estamos con una tremenda alegría de poder recibir a Axel, a nuestro gobernador, y yo le contaba a Axel que tenemos la particularidad de Pila, que venimos avanzando de forma mancomunada con una proyección de viviendas, más de 74 viviendas a través de Agustín. Estamos proyectando y renovando toda la flota de patrulleros a través de la presencia de Sergio Berni. Estamos aumentando la capacidad operativa de todos nuestros oficiales, y aumentamos alrededor de ocho nuevos agentes del centro de patrulla rural. Pila sigue creciendo, la provincia sigue creciendo y Nación también. Muy contentos de estar y ver el avance de las casas porque la verdad que hablamos mucho con Sebastián todas las semanas, todos los meses, y venir y ver las obras con el estado de avance que las vimos y con una próxima entrega, la verdad que a uno le da mucha satisfacción. Haciendo casas en toda la provincia, porque la verdad que a donde vamos vemos que están las casas en obra, generando mucho empleo, y ahora también con el programa Alcrea, de préstamos para construcción, para refacción, así que muy contentos. Como bien decía el intendente, la provincia a cada municipio le entregó una partida de refuerzo en materia de seguridad, en el caso de Pila fueron 9 millones de pesos, y la prioridad de inversión es arreglar los patrulleros que tenía Pila, que estaban funcionando pero que había que arreglarlos, cambiarlos por patrulleros nuevos y retirarlos viejos. Así que estamos renovando el 100% de la flota de Pila y con eso damos ya por cumplimentado el reequipamiento en materia de automotor, tanto rural como urbana.